Hola a todos como están, bienvenidos al segundo artista de la semana y en esta ocasión vamos a estar reaccionando Rizmodelia hasta el día que vuelvas wow, wow, increíble, me hace acordar a Brock mal donde el viento se mezcla con luz de colores, haciendo primaveras que perfuman el aire con bellos olores que dichoso tenerte a mi vera, los problemas se me hacen menores en mis sueños hallé tus caderas y en mis miedos soñé tus valores en tu tierra enterré mis temores, proclamé libertad sin banderas te entregué mil bandejas de flores, pa' que elijas todas las que quieras te las debo por mis emociones, que al final es lo único que queda un recuerdo atrapado en renglones, que este mundo le ha dado la vuelta rezaré tu regreso en canciones, esperando hasta el día en que vuelvas tras las puertas de mis ilusiones, encontraste un inmenso palacio derrocaste el odio en elecciones, y obtuviste mayores sufragios no requiero de más direcciones, que las huellas que dejan tus pasos el espacio en las constelaciones, señala el camino directo a tus brazos por tus labios recorro este mundo, por tus ojos galaxias enteras es la dama contra el vagabundo, es Romeo buscando a Julieta te diré lo que pienso en segundos, si me alcanzan las bases y letras seguiré caminando en mi rumbo, esperando hasta el día que vuelvas nooo man poesía pura, me super encantó, es muy corto quiero saber más sobre este artista, vamos a ver si tiene otros temas no puedo opinar mucho porque, a ver, fue increíble es que es un minuto y medio casi ok, vamos con esta el tiempo es oro, no lo conozco, muy buena voz, increíble eh... hey yo yo, rimodelia once again desde Guatemala black air studios, la tierra de la eterna primavera saludos para idiom y dice así yo, uh, 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 uh mandele, mandele flow, escuchar rimodelia porque está cabrón solo mire como peco con el bombo, con un combo tomo romp a mi rompon, pom, so, saquele, saquele show que traigo un estilo que lo tiro como en un home que ando bien loco, yo ando por la city con mi chiqui pum pum porque no suficiente Para, 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 porque no estoy intentando nada, man. O sea, este es el mismo que acabamos de escuchar recientemente. No me pude creer. Qué flow, literal, que me sorprendió, no me esperaba algo así. O sea, guau, de hacer poesía a esto es flipante. Sigo luchando por el rap independiente, esta es la buena para mi gente. Ya no se desespera y que ya tienen un rapero para que lo represente. ¿Qué tal? La verdad no me va nada mal. Llevo ya algunos años haciendo crecer el talento en la escena local. Algunos lo van a negar, pero ¿cómo se van a comparar? Si cuando no había nadie que diera la cara, los tuve que representar. Malagradecido, he sido paciente, pero ya no cuenten conmigo. Puedo ser humilde y todo lo que quieran, pero no se pasen de vivos. Si antes que saliera me ponían piedra para que no siguiera el camino. Y ahora que regreso y me va mejor, ahora sí somos amigos. Muy bueno lo que ha dicho, me encanta la letra, qué bueno el beat. Guau, Guatemala me ha sorprendido. Lo que me prometo me lo cumplo, tengo meta para el año siguiente. Quemos de las ramas como Snoop Dogg, andamos quemando de la verde. No somos políticos corruptos, somos locos de la Costa 20. Ritmos de la zona como Julio, paraíso para los delincuentes. Paraíso para los raperos, para los rockeros, para los raperos. Para aquellos que en mi música las entiendieron. Bueno, todo fresh, si no entienden nada tan bien. Cos I'm a simple human, cut them. I don't wanna fight the more so about them. This is my home to look for your place. En inglés también. What the fuck, en inglés, man. O sea... Me hace acordar al estilo de Blake también. Obviamente que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Cada uno es único. Pero está como en esa onda, ¿no? Como en ese género, en el sentido del flow. ¡Suscríbete! What the fuck, o sea... Veníamos de un rapeo full, después a un inglés y ahora algo tranqui. ¿Qué nivel de flow? Mejor dicho, a Blay, no a Crono. A Crono. Que soy ateo, pero creo en Gospen. Sé que tu shorty ya se sabe en my name. Vuelve un to shorty, soy el king de my game. Háblate money, ni tenés pa' comer. El tiempo es oro, me lo dijo el Rolex. Con el velado siempre andamos so fresh. Blackery y fa' uno siempre armando troces. Mamá y papá, le juro que yo estoy bien. Que soy ateo, pero creo en Gospen. ¿Qué tengo para decir, chicos? Literalmente me quedé sin palabras. O sea, no me esperaba algo así. Un flow de la punta del obelisco tiene... No sé qué decir, les juro. Me dejó helada, muda, en shock. Porque, o sea, de pasar una poesía a algo rapeado así, con ese flow... Wow. Es un grosso, literal. Me encantó la voz, me encantó la letra de ambos temas. No tengo nada que decir. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video, chicos. Y déjenmelo en los comentarios si realmente todos sus temas son así. O si también hace temas de poesía. No tengo la menor idea. Me sorprendió. No dejen de sonreír y disfrutar la vida. Bye.